Aníbal, contame cómo llega Chacarita a este partido por la Copa Argentina. Me imagino que contentos por la actualidad del equipo. Bueno, sí, buenas tardes. El equipo, sí, llega bien, está bien. Está haciendo un buen campeonato. La primera parte del campeonato fue buena, gracias a Dios. Y bueno, sabemos que todavía falta mitad de recorrido y trabajaremos para ello. Y bueno, nos agarra en un momento en el cual el equipo está bien. Pero también sabiendo que tengo que cuidar a algunos jugadores y pondré lo mejor para enfrentar mañana a un gran equipo que tiene un momento excepcional. Y bueno, buscaremos lo mejor para poder sacar un buen resultado. ¿Qué me podés decir de Talleres, que viene de ser finalista en las últimas dos ediciones y bueno, también viene muy bien en la liga profesional? Bueno, no, decirte que es un equipo que tiene una idea de juego muy clara, que de mitad para adelante sale muy rápido, tiene grandes jugadores y que, no, por eso va segundo en el campeonato, peleando en el campeonato de River. Viene de ser finalista de las dos copas, un equipo que trabaja muy ordenadamente, de inferiores hasta primera división. Y bueno, tendremos que hacer un muy buen partido para poder peleárselo igual, igual. ¿Y cómo podrías describir a tu Chacarita? Chacarita es un equipo que intenta jugar, se protagoniza en todas las canchas, vamos a salir a buscar el partido, porque así lo hacemos y lo hicimos siempre. Y bueno, veremos hasta dónde podemos hacer el partido a este gran equipo que está lleno. La victoria más importante de Chacarita en su historia en la Copa Argentina, por haber sido a un rival de primera, fue contra Newell's ya hace un tiempo y justamente vos eras el técnico de Chacarita en aquella época. ¿Qué te acordás de aquel partido que Chacarita pudo eliminar a Newell's de la Copa Argentina e hizo uno de los grandes batacazos de la historia del certamen? Bueno, la verdad que ese día el equipo hizo un partido muy bueno, jugamos contra un gran Newell's, contra un gran Newell's tenía jugadores todos, Maxi Rodríguez, Scopo, era un equipo barro, la verdad. Y bueno, sin embargo, bueno, lo aguantamos bien, lo llevamos bien y la verdad que sacamos un resultado muy importante en ese momento, sirvió mucho y bueno, el equipo realmente hizo un gran partido y bueno, para Chacarita fue un triunfo inolvidable. Y en esta oportunidad, en la previa al partido con Talleres, además de aprovechar las situaciones, porque al ser un único partido puede pasar cualquier cosa y quizá la clave del partido es aprovechar las oportunidades. Más allá de eso, ¿por dónde crees que va a estar el partido? No, va a ser un partido en el cual uno tiene que estar muy atento porque es un equipo que juega a dos toques, de mitad para adelante sale muy rápido, hace transiciones muy rápidas y tiene grandes jugadores, buen pie y la verdad que si vos no tenés una tarde perfecta, seguramente cuesta mucho ganar un rival así. Pero bueno, trataremos de, te digo, de hacer nuestro partido, de saber que Chacarita también es grande, iremos a tratar de buscar el partido nosotros y veremos si podemos sacar un buen resultado.